¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renunciamos. ¿Renuncian al demonio que es el autor del pecado? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a sus engaños y a todas las cosas que nos esclavizan en el pecado? Sí, renunciamos. Y ahora profesemos la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer porque Dios nos da la gracia de revelar las verdades que aceptamos. Fíjense un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo saben ustedes su día de nacimiento? ¿Cómo conocen ustedes su infancia? Porque su papá, su mamá, el amigo, el hermano más grande, alguien nos ha contado. Las cosas que aprendimos en la escuela, la historia. No le hemos exigido a nuestra maestra que nos proyecte un DVD sobre el cruce de los Andes. Lo aceptamos, lo sabemos, por ejemplo. O tantos hechos importantes. Así la fe es un regalo. Dios nos revela y nosotros porque Dios nos ama y es nuestro Padre, creemos. Eso es la fe. Creer por la gracia que Dios nos da. Así que acá la pregunta vamos a responder diciendo, sí, creemos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació, que fue crucificado, que murió, que resucitó el tercer día y que nos ha enviado al Espíritu Santo para nuestra salvación? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida real y la del cielo? Sí, creemos. Sí, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia a la que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sergio, Vanessa, que Dios Padrino, sea el momento ahora culminante de esta ceremonia. Esta niña va a ser consagrada por el agua que está bendecida, el agua bautismal, y será transformada en hija de Dios. El agua tocará su cuerpo, su cabecita, pero la gracia de Dios va a santificar el alma de ella. El signo exterior es el agua, venga así. El signo eficaz que no vemos, pero que se realiza, es la gracia de Dios, el alma purificada para siempre, con el sello de hija de Dios. Será para siempre hija pero directa de Dios. Acérquense hacia la tuya orilla. ¿Podés poner los pesitos para allá? Eso es. Y de espaldita ponga la bebé. La beba. Entonces el Padrino también con la mano derecha la toca en cualquier parte del corpito de la niña. ¿Está bien ahí? Un poquito, no sé, que el agua caiga en este. Ah, ¿verdad? ¿Ahí? No, en ese, ahí está. Antonella Alexander, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antonella Alexander, has nacido por el agua bautismal, que conserves en tu alma el don de la salvación para que persiguieras el cáncer de la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Ahí está. Tenga la bebé. Pásen. Ahí donde está. Póngala. ¿Está bien se quitaba? ¿Querés sacarlo? No. Bien. Ahora la vamos a ungir en la frente con el Santo Crisma porque ella es hijita de Dios para siempre, tiene el signo de los sentidos, de los salvados. Por eso en la frente vamos a ungirla con el Crisma de la alegría, con el Crisma de la salvación que simboliza el Santo Crisma. Querida niña, eres ya nueva criatura y has sido revestida de Cristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo te liberó del pecado, haciéndote renacer por medio del agua y del Espíritu Santo. Ahora te unge con el Crisma de la salvación para que permaneciendo unida a Cristo sacerdote, profeta y Rey, vivas eternamente. Amén. Y ahora voy a colocar sobre ella la vestidura blanca que simboliza la pureza del alma que ahora tiene ella porque está consagrada, la cita de Dios, no tiene ningún tecado. Su alma resplandece de gloria, de belleza y de amor. Por eso, como signo revestido también exteriormente en una pequeña oración de esa vez. Querida niña, eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea el signo de tu dignidad para que con la ayuda, la palabra y el ejemplo de tus padres y padrinos logres mantenerla inmaculada hasta la vida eterna. Amén. Y por último, ahora vamos a encender del sirio la luz de la vela, para que se acerque acá. Yo le acerco el sirio para que encienda eso. Y por un momento, si pueden, los cuatro tengan juntos allí, ahí no están parados. toquen juntos el sirio la velita en los cuatro puntos. Si pueden, ahí. Reciban la luz de Cristo. Ustedes, padres y padrinos, se les confía la misión de presentar esta luz para que esta niña iluminada por Cristo viva siempre como hija de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor junto con todos los santos cuando Él vuelve. Sosteniendo el sirio, rezamos la pregaria por la que le llamamos a Dios Padre Nú. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo amén. Apúe la palabra de Cristo. Vamos a impartir la bendición. que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Que descienda sobre vosotros, padres y padrinos, y sobre esta niña Antonella Alexandra recién bautizada, sobre todos los presentes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Terminamos consagrándola Antonella al amor y al cuidado maternal de la Santísima Virgen. Le rezamos una vez más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del tuyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado con gozo este bautismo, ahora lleno de alegría, basamos en paz. Felicitaciones, todo bien. Yo te conservo mucho, pero yo te bendiga mucho. Felicaciones. Padre, comer. Sí, nos saludamos, entrás mucho gusto. ¿Cómo le va? Ahí cuando justo entramos lo vi, porque lo que yo me había visto que era ese cuando la foto no. Sí, por supuesto. Sáquen más, yo no lo veo bien. ¿Viste?